Hola a todos, ¿cómo están? ¿Están despiertos? Hola a todos, estoy contento una vez más de estar aquí con ustedes. Si todavía no les he deseado, feliz año porque se la pintieron la semana pasada. ¡Feliz año! Aquellos que nos están viendo en línea también, bienvenidos. Gracias por acompañarnos, qué padre que nos están viendo. Hoy estamos iniciando una nueva serie, la verdad estoy emocionado con esta nueva serie porque sé que Dios va a usar esta serie para hablar a nuestras vidas. Y estoy casi seguro, no, estoy 100% seguro que si ponemos en práctica todo lo que vamos a estar aprendiendo por las próximas semanas, Dios va a empezar a transformar nuestras vidas. Y hablando de iniciar, quiero compartir contigo una meta que acabo de escuchar precisamente en la mañana de un pastor. Estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo sé que ahorita ya somos la segunda semana de enero, ya pusimos nuestras metas, pero ¿cuántos sabemos de que para poner metas puede ser cuando sea verdad? No necesitamos un nuevo año para empezar con metas. Pero lo que decía este pastor, decía, yo quiero ayudar a mis amigos, a mis familiares. Este año, esa es mi meta, ayudarles, ¿no? Pero ayudarles a subir de peso por lo mínimo 10 kilos, ¿no? Para cuando me ponga al lado de ellos, yo sea la persona delgadita, ¿no? Por lo tanto, este, si alguien de repente se acerca contigo, empieza a invitarte a comer constantemente, lo más probable es que te quiera engordar este año, ¿no? Y a lo mejor, pues, es una técnica que podemos usar nosotros para otras personas. Y después de que escuché este, me puse a ver unas cuantas otras, ¿qué es eso para decir? Otras metas chistosas. Y me encontré con una. Me encantó. Dice, mi meta para el 2022 es cumplir los objetivos del 2021 que debería de haber cumplido en el 2020, pero por COVID no pude. Las cuales prometí hacer en el 2019. Las cuales planifiqué en el 2018, ¿no? ¿A poco no es cierto? La mayoría de nosotros, por alguna razón u otra, seguimos posponiendo nuestras metas año tras año tras año. Y aunque se escucha chistoso o es cómico lo que estaba diciendo esta persona, a mí me caló. Me como que me hizo preguntar, me dije, ¿por qué será que constantemente cada año sigo posponiendo estas metas? Y como soy buen pastor, pues, me puse a buscar, me metí a San Google, le pregunté qué rollo. Y pude descubrir que todo me llevaba a la misma nota, ¿no? De que la razón que no cumplimos nuestras metas o las posponemos es porque las metas que ponemos están basadas en algo superficial. Que es algo simplemente con un enfoque externo. Y como la mayoría o muchos de nosotros no tenemos esa base sólida dentro de nosotros que nos impulsa, que nos ayuda a cumplir estas metas, es por eso que no las podemos cumplir. Porque normalmente siempre nos ponemos a metas de que, ah, me quiero poner acá bien, bien cuadrado, ¿no? Con mis cuadritos. Pero no porque quiero estar sano, sino porque quiero que me miren acá bien, ¿no? O quiero tener este trabajo para que vean qué exitoso soy, ¿no? Porque en verdad es quien Dios me ha llamado a ser. O sea, ¿qué identidad creo tener versus qué identidad Dios me ha dado? Y no nos ponemos a pensar en eso. La semana pasada vimos muy brevemente que quien creemos que somos, eso es lo que nos va a definir qué decisiones estamos tomando. Por eso es bien importante, ¿no? Saber quiénes somos en Cristo, porque eso nos va a ayudar a desarrollar o establecer fundamentos, base, una base sólida en Cristo. Nos va a poder ayudar a poner, tomar esas decisiones correctas y crear esos buenos hábitos. La pregunta del millón, ¿cómo sé quién soy o quién soy, no? O ¿cómo puedo hacer para transformar esa identidad distorsionada que desafortunadamente me he creído? Déjate digo la respuesta. La respuesta está en la Biblia, ¿sí? ¿Cómo podemos encontrar o dónde la podemos encontrar? En la Biblia, en la Biblia nos deja saber exactamente quién Dios nos llama a ser. Nos vamos a poder dar cuenta que a Dios le importa más quién somos y no qué tenemos o qué hemos hecho. Eso es lo que podemos ver. En primera de Tesalonicenses 4.3 dice lo siguiente. Dice, la voluntad de Dios es que sean santos. No de que tengamos cientos de artículos en la casa, no que tengamos el modelo mejor del año. No es malo, sino la voluntad de Dios es que seamos santos. ¿Y qué es santo? Es ser apartado, es ser diferente. En romano lo dice de esta manera. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que ya habíamos visto que era. Y a veces pensamos que ser diferente, que ser apartados es algo aburrido o no es algo muy emocionante. Pero dice, aquí dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y terminamos la semana pasada diciendo, ¿sabes? Queremos ser como Cristo, queremos mejorar nuestra identidad, queremos que Dios transforme nuestra identidad. Y hoy quiero compartir contigo unos cuantos versículos que vamos a estar viendo durante toda esta serie. Pero también esos versículos los vamos a estar viendo durante todo el año. Porque como iglesia, creemos que este es el versículo que Dios nos ha dado para el resto de este año. Está en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 y dice lo siguiente. Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. ¿Cómo quiere que vivamos? Santos, separados, apartados. Dice, construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Ahora, si estás tomando nota o si te atreves a escribirlo o ponte un mensaje, apunta la palabra o escribe la palabra, subraya la palabra arraigado o arraigada. ¿Por qué? Porque cada año como red de iglesias o como movimiento de iglesias que somos, le pedimos dirección a Dios. Le decimos, Dios, ¿sabes qué? Darnos una palabra, una frase que nos va a dirigir el resto del año. Y este año creemos que definitivamente la palabra arraigado es lo que Dios nos está dando para este año. Y creemos que Dios nos está invitando a este año que echemos raíces profundamente, no en las cosas superficiales, sino en Dios. Nos está invitando, lo que dice el versículo, es a fortalecer nuestra fe. A que vivamos en la verdad, que siempre seamos agradecidos. Y ahora, el apóstol Pablo no fue el único que habló acerca de la importancia de estar arraigados en Cristo. Aproximadamente 600 años antes de Cristo, también el profeta Jeremías habló de la importancia de estar arraigados. En esos tiempos no había iglesias como nosotros las conocemos ahorita. La Biblia no era como la conocemos ahorita. Sin embargo, Dios de todas maneras estaba interesado en tener una relación y hablaba a su pueblo. Lo hablaba, usaba personas específicas, con tareas específicas para tiempos específicos. Usaba lo que nosotros le llamamos profetas. En este caso, usó la vida de Jeremías, que era un profeta, para decirle lo siguiente a su pueblo. Dijo, bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempos de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Y lo vamos a estar rompiendo o viendo un poco más en detalle lo que esto significa. Sí, pero en la primera parte dice, bendito el que confía en mí, el que está esperando en mí. O sea, bendecido aquel que dice, ¿sabes qué? Aquí está Dios. Yo no puedo, yo no sé, pero aquí está. Yo ya me cansé de tratar de hacerlo de mis propias fuerzas y aquí está. Ahora, yo debo de admitir que la verdad a mí se me hace muy interesante cómo es que hoy en día nosotros o la mayoría de nosotros manejamos nuestra confianza. Déjate, te explico un poquito y espero no ser el único. En mi propia experiencia, cuando ando perdido, cuando ando extraviado, no sé cómo llegar a un lugar, ¿qué hago? Automáticamente agarro mi teléfono, hago una aplicación, pongo de la dirección y problema sueldo. O sea, ya llegué, yo sé que me va a llevar al lugar correcto. Pongo mi confianza en esta aplicación y no la cuestiono, sigo pie por pie. Lo que sé más interesante es que han habido temporadas en mi vida donde me ha costado personalmente confiar en Dios. Donde he estado perdido emocionalmente, aparte físicamente, pero emocionalmente no he sabido qué decisiones tomar. Y digo, Dios, ¿qué onda? Y en vez de realmente escuchar lo que Él me dice, empiezo a decir, ah, pues es que creo que es por este camino, ¿no? Y empiezo a tomar mis propias decisiones y termino más perdido, termino en lugares donde ni siquiera quería estar desde un principio. Todo porque no quise escuchar la voz de Dios. Todo porque no quise hacerle caso, ni preguntarle o confiarle a Dios. Sin embargo, lo que sé más interesante es que no tengo ningún problema agarrar mi teléfono cuando estoy perdido. ¡Pum, pum, pum! Y obedezco exactamente lo que una aplicación me dice. Como que algo no hace sentido, ¿no? Y sé que no soy el único. Y aunque Jeremías en este momento, cuando está hablando y está diciendo esto, lo estaba diciendo a un grupo de personas de miles de años atrás, Dios también nos está diciendo lo mismo a nosotros. Bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Nos lo está diciendo a hoy día. Cuando confiamos, ¿qué sucede? Empezamos a tener lo que es estabilidad. Empezamos a tener esta estabilidad y lo describe con esta ilustración que dice, seremos como árboles plantados junto al agua que extienden sus raíces hacia la corriente. Yo no sé si te ha tocado ver un árbol en medio de una tormenta. Cuando tiene buena fundación, cuando está bien arraigado, ni lo mueve el viento. No lo mueve. En otras palabras, nos está diciendo que pase lo que pase en nuestras vidas, nos podemos mantener fuertes. Que pase lo que pase, vamos a podernos mantener firmes. No importa si llueve, si truena o relampaguee. Firmes. Por lo tanto, cuando decidimos confiar plenamente en Dios, hay beneficios que vamos a poder recibir como parte del cuerpo de Cristo. Yo quiero compartir contigo por lo mínimo cuatro beneficios que vamos a poder tener cuando decidimos arraigarnos en Cristo. El primero es, podemos tener una vida que nos ayuda a mantenernos fuertes durante las pruebas. Cuando decidimos arraigarnos, eso es uno de los beneficios que podemos tener. Nos vamos a poner a mantener fuertes en medio de las pruebas. Y creo que todos estamos de acuerdo que los últimos dos años de nuestras vidas han estado llenos de pruebas y tribulaciones. Sin duda han sido dos años sumamente difíciles. Varios de nosotros hemos tenido no solamente pérdidas financieras, pero pérdidas de seres queridos. De personas que amamos. Ahora, yo sé que no todas se trata acerca de la pandemia. Todas nuestras aflicciones, todos nuestros problemas no fueron basados en la pandemia. Eso entiendo. Pero podemos estar de acuerdo de que estos últimos dos años han sido unos años muy difíciles para todos nosotros. Y tengo noticias. Desafortunadamente continuaremos teniendo aflicciones, continuaremos teniendo pruebas. En Juan 16.33, no está en pantalla, tampoco está en sus bosquejos. Dice lo siguiente. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza. Pero ¿qué dice? Anímense porque yo he vencido al mundo. Jesús dice, yo he vencido al mundo. Por eso tenemos que estar arraigados en Cristo. Porque no importa lo que suceda, no importa lo que pase, vamos a poder mantenernos firmes, fuertes. A pesar de cualquier aflicción, a pesar de cualquier prueba, vamos a estar firmes. Otro beneficio que tenemos cuando decidimos poner nuestras raíces en Cristo es de que podemos empezar a vivir una vida saludable y en constante crecimiento. Dios nos lo dice a través de Jeremías de esta manera. Dice, no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. Otra versión dice, sus hojas están siempre verdes. A lo mejor te dices, pues que tiene de raro que un árbol esté verde. Créeme o no, hay lugares y hay árboles que su hoja sí marchita y su hoja sí se muere. Pero algo que definitivamente Dios nos está diciendo a través de estos versículos es de que cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Cristo, cuando definitivamente decimos, es que Dios aquí estamos, empieza a haber una transformación en nuestras vidas. Nuestras raíces empiezan a profundizarse, se empiezan a extender. Y ya entonces, ahora sí, ya entiendo que mi crecimiento y mi salud no depende de mi exterior. No depende si hay lluvia, si no hay, si está caliento, si está frío. Porque mi salud empieza a depender porque está agarrada de Cristo. Empieza a depender de lo que yo tengo adentro y no de lo que está a mi alrededor. Ahora continúa el versículo diciendo, en el tiempo de sequía nos inquieta. O vamos a decir, el tercer beneficio viene siendo, cuando ponemos nuestras raíces en Cristo, podemos vivir una vida con menos estrés y menos drama. ¿Cuántos queremos esa? ¿Dónde nos apuntamos? Yo quiero menos estrés y yo quiero menos drama. Y como si no fuese poco o si no supiera cómo estresarme, me empecé a buscar. Dije, ¿cuáles son cosas que estresan a la gente o qué eventos han sucedido que han sido estresantes? Y me encontré con un artículo muy interesante donde un grupo de historiadores alrededor del mundo pusieron en una lista todos los años en orden de más estresante a menos estresante en una lista. No te los pienso decir todos, pero lo que sí te quiero decir es que en el año 2020 tomó el lugar número sexto como el año más estresante que el humano ha vivido. Interesante. Según la revista Times, lo considera, dice que es un año, el peor año de toda la historia. Yo le agregaría 2020-2021, ¿no? Es como un combo. O sea, no puedes agarrar una hamburguesa sin las papitas. Por lo tanto, felicidades. Formamos parte de la historia. Hemos sobrevivido uno de los que mucha gente considera el peor año de nuestras vidas. Y creo que muchos estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo de que 2020-2021 ha sido algo complicado. Muchos estábamos ya esperando que llegue el 2022. Ahora que ya estamos en el 2022, no sé dónde más. Ahora viene la soda. Viene papitas, hamburguesa, papitas y soda. No sé. O sea, refresco. No sé. Pero definitivamente el estrés y el drama es interesante porque no viene o no es consecuencia a los eventos. Sino es por nuestra reacción. Déjate lo explico de esta manera. O sea, el hecho de que a tu esposa o a tu pareja o a ti mismo se te queme la comida no es estresante. No causa drama. Y lo digo no como una anécdota, simplemente como ilustración. ¿Ok? El hecho de que nosotros contestemos. ¿Cómo reaccionamos cuando le decimos? ¿Sabes qué? Te dije que te... ¿Cómo puede ser posible que se te quemó el agua otra vez? ¿No? ¿Cómo es posible que se te quemaron los frijoles otra vez? Te dije que dejaras de ver la novela o pon atención, lo que sea. Eso es lo que causa el estrés. Eso es lo que causa el drama. Son nuestra reacción ante la situación que causa estrés y drama. Por eso recordamos lo que decía en Juan. Dice que continuaremos teniendo aflicciones, continuaremos teniendo pruebas, continuaremos teniendo esos eventos difíciles en nuestras vidas. Pero ¿qué decía el cantante famoso? Bobby, don't worry, be happy. ¿Sí? Porque cuando decidimos ser transformados desde nuestro interior, cuando decidimos poner nuestras raíces en Cristo, cambiará la manera en que reaccionamos ante todas estas pruebas y aflicciones en nuestras vidas. Luego llega la última parte del versículo donde dice, nunca deja de dar fruto. En otras palabras está diciendo que cuando ponemos nuestra confianza, cuando decidimos, ¿sabes qué? Voy a permitir que Dios transforme desde mi interior. Entonces, empiezo a vivir una vida que alienta y edifica a los demás. ¿Sí? Que alienta y edifica a los demás. Y cuando habla acerca de alentar y edificar, no simplemente dice, ah, buen trabajo, o, ah, qué padre te quedó. No. Habla más allá. Está hablando de qué es lo que realmente sale desde nuestro interior. ¿Y cómo eso afecta a las personas por el resto de sus vidas? ¿Sí? Por ejemplo, un árbol de manzana, ¿no? Empieza con una semillita, la plantas, crece el árbol, da su fruto. Luego, después de ahí, agarras el fruto, vuelves a sacar la semilla, lo vayas a plantar, vuelve a crecer el árbol, da su fruto, y el ciclo comienza a pasar. ¿Sí? Es lo mismo sucede. De la misma manera, si nosotros realmente queremos influenciar, o queremos alentar, queremos edificar a las personas a nuestro alrededor, incluyendo a nuestros hijos, a los familiares, conocidos. Si en verdad queremos dejar un legado, la mejor manera que lo podemos hacer, y no nomás de simplemente decir, ¿sabes qué? Te voy a influenciar, voy a influenciar las decisiones que tomas en los próximos 30 minutos, sino el resto de su vida. La mejor manera de poder influenciar sus vidas es cuando nosotros confiamos plenamente nuestra vida a Dios. Cuando nosotros confiamos plenamente, ¿sabes qué, Dios? Yo vivo bajo tu mando, yo obedezco lo que tú me dices, yo pongo mi confianza en ti. Esa es la mejor manera que podemos edificar, que podemos alentar a otras personas. Estamos sembrando una semillita cada vez que lo hacemos. Lo hacemos con nuestros hijos, lo hacemos con nuestros familiares, lo hacemos con cualquier persona, porque dicen, wow, órale. Y créeme, eventualmente, así como la manzana, eventualmente crecerá y dará su fruto. Por lo tanto, si queremos tener una vida que esté fuerte durante las pruebas, si queremos tener una vida saludable, una vida que esté en constante crecimiento, si queremos vivir una vida con menos estrés, menos drama, si queremos tener una vida que alienta y edifica a otros, entonces debemos estar arraigados de Cristo, arraigados en Cristo. Tenemos que depositar nuestra confianza completamente en Cristo. Y entonces Dios empieza a transformar nuestro carácter, empieza a transformar nuestro ser, empieza a transformar nuestra manera de pensar. La pregunta del millón, ¿cómo lo logro, no? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo puedo estar arraigado en Cristo? ¿Listos? Tenemos que beber, beber y volver a beber un poco más. Así es. Beber, beber y beber un poco más. Y yo sé que muchos de ustedes como que dicen, ¡Órale! ¿No? Estaba dormido y como que, ¡Wow! ¿Qué rollo? Otros dicen, es el mejor mensaje que he escuchado en esta iglesia. Voy a regresar. Otros dicen, todavía ni me recupero del fin del año, ¿no? Pero al beber que yo me estoy refiriendo, no significa o no estoy hablando acerca de una bebida líquida, sino que estoy refiriendo a una, a beber de la palabra de Dios. Dicen en Salmos 1, versículo 1 al 3, dice, ¡Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita de día y noche! O sea, no solamente los diez mandamientos, se está hablando acerca de toda la Biblia, ¿no? Dice que aquel que medita de día y noche, ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo, y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace, le sale bien. Todo lo que hace, le sale bien. Y yo no sé tú, yo sé que este mensaje no es un mensaje de, de, haz esto y te convertirás rico, te convertirás en un millonario. No, para nada. Pero definitivamente sí podemos ver cómo es que Dios nos está invitando a vivir confiados en Dios, plenamente confiados en Dios, cuando arraigados, ¿sí? Y entonces sí, con esa transformación, entonces sí vamos a poder ver que todo lo que hagamos va a salir bien. Va a salir bien. Y yo no sé tú, pero yo sé que yo quiero que todo me salga bien en mi vida. Yo sé que quiero que mis amistades, que sean prósperas, ¿no? Que mis relaciones también prosperen, que esta iglesia prospere. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que beber de la palabra de Dios. Tengo que dejar que mis raíces lleguen hasta el agua. En Juan 6.35 y no estén en la tela ni en sus bosquejos, pero dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree, el que cree en mí nunca tendrá sed. Habrá hasta la vez de la confianza, de depositar la confianza, de creerle completamente a Dios. La semana pasada les decía que una persona exitosa hace constantemente lo que otros hacen ocasionalmente. Yo ahorita lo quiero volver a recordar. La persona exitosa hace constantemente lo que otros hacen ocasionalmente. Si realmente queremos ser transformados, entonces debemos de constantemente confiar en Dios día tras día, día tras día. Ahora, ¿cómo lo logro? ¿Cómo puedo confiar en alguien? Conociendo más a Dios. ¿Y luego cómo conozco a Dios? Pasando más tiempo en la palabra de Dios. Esa es la mejor manera de conocer a alguien. En este caso es la mejor manera de conocer a Dios metiéndome a la palabra de Dios. Regresando, repito, a la comparación que hice de la aplicación. Cuando me ando perdido le pongo la aplicación, la dirección y me lleva. Casi, casi lo mismo con la palabra. Con la Biblia. Es casi, casi lo mismo. Manás que tiene mucho más beneficios. Este libro nos da no solamente dirección, nos va a dar sabiduría, consejo y ¿por qué no? También nos va a exhortar a cómo vivir. Pero sobre todo vamos a poder encontrar que desde el principio hasta el final hay una historia de amor incondicional que Dios tiene hacia con nosotros. Yo te quiero invitar a que este año bebamos más. Que sea un año donde no solamente bebamos líquido físicamente, sino que bebamos de la palabra de Dios. Que nos enamoremos amoremos de Dios. Te quiero dar tres pasos muy prácticos antes de acabar. De cómo podemos hacer esto posible. Yo sé que no a todos nos gusta leer. Eso lo entiendo. Ya hoy en día hay aplicaciones que te leen por sí solo. Hay planes donde hasta te dejan saber qué es lo que tienes que hacer o te hacen referencias de cómo puedes, lo que acabas de leer, cómo lo puedes poner en práctica. Y yo sé a lo mejor que hay dices es que a mí sí me gusta leer, pero la Biblia se me hace algo intimidante. No sé por dónde empezar. Mi consejo es que empieces con Lucas. Tiene 24 capítulos. De aquí a que se acabe el mes creo que fácilmente pudiéramos acabarlo. Y aparte está lleno de las historias de Jesús. Está súper. Ahora también la otra manera que podemos involucrarnos y permitir que nos empecemos a regar en la temporada de grupos. Que te unas a un grupo. Empiezan la primera o segunda semana de febrero vamos a empezar con una temporada de grupos aquí en esta iglesia. Como movimiento de iglesias hemos encontrado un material que está súper. Y precisamente vamos a seguir estudiando qué significa arraigados y cómo se mira eso en mi vida personal, en mi casa, en mi trabajo, donde sea que estamos. Vamos a ir en profundidad, vamos a vivir una vida profundamente formada. Y es muy importante que todos participemos. Tenemos planeado tener múltiples grupos en varios días para que todos podamos participar. Son en estos grupos donde podemos crecer más fuertes. Donde nuestras raíces no solamente se profundizan pero se van a lo largo también y se entrelazan. Años atrás tuve la oportunidad de poder ir a los Redwoods allá en Eureka, California. Son árboles increíblemente grandes. Lo interesante de estos árboles es de que sus raíces solamente llegan a una profundidad de aproximadamente tres metros. Pero lo que los hace fuertes es de que todos están entrelazados. Todos están entrelazados se puede decir. y eso es lo que hacen los grupos. Dios usa las vidas de otras personas para poder ayudarnos a ser transformados. Pero sobre todo yo te quiero invitar a que tomes una decisión sea la que sea. Si ya lees entonces lee más. Únete a un grupo. Haz algo diferente. Hagamos algo diferente este año. Yo sí fui creyente que una decisión te lleva a otra te lleva a otra y a otra. Por ejemplo yo me acuerdo cuando mis padres me compraron mi primera Biblia. Era una Biblia ilustrada y me encantaba leerla. Aprendí demasiado de ella. Pero me encantaba leerla porque yo veía como es que mis padres leían sus propias Biblias. Yo veía como es que mis padres y escuchaba las historias que ellos compartían con otras personas y decía wow eso lo acabo de ver en mi propia Biblia. Me acuerdo cuando escuchaba a mi padre orar cuando íbamos a la escuela y dije wow que padre habla con Dios yo quiero algún día poder hablar con Dios de esa manera. Si fueron esas semijitas que me han ayudado a ser el hombre que soy hoy en día toda decisión tiene una consecuencia y hoy no lo he logrado todo no soy perfecto si es cierto no a veces le erro al blanco pero sigo luchando sigo dándole le sigo por lo tanto si tenemos que leer leamos si tenemos que escuchar escuchemos si tenemos que unirnos a un grupo unámonos a un grupo ensanchemos nuestras raíces profundicémonos en la palabra de Dios confiemos nuestra vida nuestra familia nuestros negocios nuestro todo en Dios que este año el 2022 sea el mejor año de nuestras vidas porque hemos decidido estar arraigados en Cristo lo pones de pie es bien difícil yo sé que muchos de nosotros seguimos teniendo pruebas aflicciones y yo vi un video no lo puse pero vi un video donde habían árboles y eran tormentas especialmente allá en el sur de sureste de los Estados Unidos cuando hay huracanes y los árboles se mantenían ahí como si no estuviera pasando nada nomás se les movía el pelito pero el tronco no le pasaba nada porque estaban arraigados no importa que lo que pase en nuestras vidas mientras estemos arraigados en Cristo estaremos bien Padre yo te doy gracias por esta oportunidad gracias por tu palabra gracias porque nos has dado una palabra en la cual sabemos de que tú nos vas a transformar te ponemos nuestros planes te ponemos nuestras metas te ponemos nuestro quien somos ahorita en tus manos transforma mi corazón transforma el corazón de esta iglesia Dios ayúdanos Señor Jesús a estar bajo tu voluntad que seamos santos Dios en nombre de Jesús Amén